Bueno, vamos a explotar un poco más este género que tenemos en Zamora, bastante particular. En el concierto de hoy no queremos que solo se vayan con la música, sino también con un poquito más de conocimiento de lo que estamos haciendo. Así que entre canción y canción será muy breve una pequeña explicación. Digo que vamos a explotar ese término que es el brincao, el charro o el brincao, que encontramos en la provincia de Zamora y casi casi igual lo encontramos en toda la zona del norte de África. Hemos estado por la tirita de la Gallarda, una canción archiconocida, nuestra provincia y fuera de ella, y nos vamos a desplazar a algo menos conocido quizá, y que los grupos de baile no suelen bailar, porque ya tienen suficiente repertorio y los pobres como para meter más. Nos vamos a ir a la formación típica de brincao y jota a la Torre de Ariste. Gracias. 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 Gracias.